Así está el sector, así está la preocupación ciudadana, por supuesto, con el tema de violencia contra la mujer, que también lo vamos a tocar. Pero volvamos, ministro, al tema que nos convoca. Es el atentado contra estos cuatro policías que son asesinados. Usted se refería en estas declaraciones a un tema de encargo, a una suerte de atentado o asesinato por encargo. ¿De quién en este caso? De traficantes de droga. Así es. Mire, esta zona es de paso de droga, proveniente de Canaire, de Yochegua. Cubre las acturas con mochileros y luego bajan a la carretera en un punto determinado, conseguir viaje para Huanta, para Huamanga, Huamanguía, Huancayo, etc. Entonces, preocupa cuando la policía se traslada, por ejemplo, del centro de la ciudad a la carretera, donde el control puede ser más exhaustivo, en primer lugar. Segundo, porque se encontró un manuscrito que habla de la revolución peruana, pero en el texto indica despotrica de la CIA, despotrica de la DEA norteamericana. Y claramente sabemos todos los peruanos que la DEA es la que apoya la lucha contra drogas en el país. Así que ahí tenemos un tema que podemos relacionarlo fácilmente para la hipótesis que estamos hablando. Y además es tradicional que esta remanente terrorista de Sendero Luminoso, que se autodenomina el militarizado Partido Comunista, apoye ese tipo de actividades para reunir fondos. E inclusive los traficantes de drogas lo condicionan, les reclaman mayor protección. Entonces, lo que hacen ellos es esta serie de atentados que ha sido cobarde porque un solo hombre a la distancia, escondido en la maleza, acciona un dispositivo eléctrico y puede volar. Si aún hayan habido dos carros, pues se vuela al primero o al segundo. Entonces, son acciones que están dirigidas a proteger el tráfico y listo de drogas en la zona que menciona. Aún hayan habido dos carros, dice usted, no eran dos, era uno. Efectivamente, pues probablemente igual se hubieran volado esos dos carros. Pero en el procedimiento, en este traslado que tuvieron los policías, ¿se ha encontrado algún tipo de irregularidad? ¿Debían estar esos policías circulando por allí en ese momento? Para ello, el mismo día del atentado quisimos viajar. Y bueno, no había cupos en las aerolíneas. Lo hemos hecho el día siguiente. Pero en ese momento, el director de la policía, el general Zubiate, dispuso en mi delante que la inspectoría tomara cartas en el asunto porque tiene que intervenir rápidamente para determinar si han habido o no responsabilidades en ese camino que usted menciona. Porque no se olvide que también el BRAEN, el comando BRAEN de la policía, a pesar que no está en zona de emergencia hace un poquito más de 10 días, tiene todavía incumbencia en las comisarías que están ya, digamos, en la zona de amortiguamiento, que acaban de salir del estado. Y hay disposiciones directivas adecuadas para ese tratamiento. Entonces, eso lo ve la inspectoría y va a emitir el informe correspondiente en su oportunidad. ¿Debió salir de la zona de emergencia? Evidentemente, pues vemos que esto es un polvorín, ¿no? Esto fue propuesto por el Comando Conjunto. Ustedes saben que el BRAEN está liderado por las Fuerzas Armadas, con apoyo de la Policía Nacional, pero esa propuesta pasó al sector de justicia, luego interior, Policía Nacional, y fue emitida a los niveles superiores. Entonces, hay un consenso de que debía ser así, porque ya hace cerca de un año que no hay ninguna acción terrorista, y creo que es política del gobierno ir normalizando. ¿Podría volver a estar en emergencia después de un hecho como este? Se puede evaluar lo que usted menciona, sin embargo, tenemos que analizarlo muy bien. El 30 de mayo hubo una nota de inteligencia, ¿no? Me parece, o del jefe del Frente Policial del BRAEN, donde daba cuenta del hallazgo de banderas subversivas, 12 cartuchos de dinamita, dos rollos de mecha lenta, 25 fulminantes en Anco, ¿no? A 10 cuadras de la comisaría de Anco. ¿Qué pasó ahí? No, no... Bueno, esta alerta no surtió de efecto. Bueno, efectivamente, el 30 de mayo ocurrió esto, en la madrugada, intervino personal en la comisaría, y encontró explosivos que, de alguna forma, y con dos trapos rojos, que puede hacer pensar que algo iba a suceder. Pero, sin embargo, el comando del BRAEN, de la Policía Nacional, emitió dos alertas, y, bueno, la Inspectoría General está justamente abocada a eso para ver si hay un descuido de inteligencia, y, oportunamente, va a informar al comando de la policía. ¿A dónde se estaban dirigiendo estos policías? Ellos recibieron un oficio del alcalde de Cosme, donde no hay comisaría, con la finalidad de que participen en la ceremonia de juramento y fidelidad de la bandera, y, según el comisario, manifestó, el alcalde lo llamó a algunas oportunidades por teléfono para asegurar la presencia del mismo en ese evento. Entonces, a retorno sucedió este atentado, a distancia, con un dispositivo eléctrico, que ya conocemos las consecuencias lamentables de cuatro policías muertos. ¿Cuándo tendremos los resultados de la investigación? La investigación de la Inspectoría es rápida, es sumaria. Y la investigación, o sea, aquí trabajamos en cinco linas casi. Primero, saber qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué motivo? ¿Cuál es la motivación? Es el tema ya propio del atentado. Lo otro es el ver si se ha transgredido una norma, en el trabajo de Inspectoría General. Luego, tenemos que ver qué medidas vamos a adoptar respecto al hecho que acaba de suceder. Y, por último, la medida de bienestar con la familia, con justo derecho y por apego a la ley, se tiene que hacer. Entonces, lo primero, más o menos, es lo que hemos conversado. Lo segundo, la Inspectoría General. Lo tercero, que hemos reforzado los efectivos por Policía Nacional. Así mismo, también hemos dispuesto, dispuesto a la Policía, por supuesto, que vaya personal de la DINODES preparado como una patrulla itinerante. La reposición de la camioneta, y van a haber dos camionetas. Y así mismo, también, la inteligencia permanente con cuatro equipos especiales de inteligencia, aunado a la DIRANDRO, a la DIRCOTE y a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. O sea, son medidas concretas que se están adoptando en este tipo de atentado que, lamentablemente, ha luchado la familia policial. Entonces, hay medidas firmes y destinadas, como lo dijo el señor presidente, a luchar frontalmente con estos remanentes terroristas que se dedican a la protección al tráfico licitado de drogas en la zona del Brahim. ¿Cómo se está moviendo ese tráfico de drogas? Hablábamos fuera de cámaras, hemos tenido un récord el año pasado de incautación de drogas, 52 kilos, vamos 27 en lo que va de este año. Se acaba de incautar también más de una tonelada, un acto al cual también asistió incluso el presidente Vizcarra. Así es. Allí, el Brahim, ¿qué tipo de papel juega? ¿Su posición en el tablero del narcotráfico? ¿Cómo está planteada ahora mismo? Mire, como vuelvo a repetir, ellos se dedican de la protección. Bueno, a los tráficantes de drogas, bueno, les facilita su trabajo, porque tratan de intimidar a los policías. Si una comisaría o una policía de carreteras incauta insumos químicos fiscalizados o detiene mochileros, pues ya saben que pronto va a llegar una llamada a atención, digamos, violenta de los encargados de esto, de proteger esta acción delictiva. O sea que aquí hay que centrar dos cosas. Si bien es cierto, es un remanente terrorista, que se ha cambiado de nombre, y que inclusive en sus declaraciones trata de mantener distancia con la cúpula que está encerrada en la base naval. Inclusive, en el último video, dice que ellos no rematan detenidos. Y aquí, según tengo el avance, el avance de la necropsia, han habido tres efectivos con impactos de bala. Así que esto lo vamos a saber en tres, cuatro días. Vamos a verificar esta situación. Entonces, acá hay una contradicción entre lo que digo y lo que hablo, de un movimiento que practica poca política. Sin embargo, practica mucha violencia. Es un eslabón del comercio de drogas. En estos últimos videos tratan de vender la imagen de políticos, de una posición radical, y que no lo es. Hemos visto en el pasado que no ha sido. Entonces, el papel de ellos es de protección al tráfico ilícito de drogas, y para mí es clarísimo. ¿Cuál es el porcentaje de la cocaína producida en el Brime? O sea, del porcentaje de la cocaína nacional o que sale del Perú es producida en el Brime. Bueno, mire, antiguamente se hablaba de 8% de cocautación. Pues hoy hemos superado grandemente eso. Porque tenemos, a la fecha, que estamos 10 de junio, tenemos 27 toneladas de cocaína. Tenemos 34 pistas a través de clandestina en Pichispa, en el caso que es una de las rutas que emplea el agotráfico de drogas de Brime, para acudir a países vecinos. También hemos tenido más de 1.800.000 de insumos químicos. Claro que la CAL también se cuenta ahí. Y también hemos tenido 31 organizaciones delictivas dedicadas al tráfico ilícito de drogas. Y la erradicación, estamos por 12.000. La meta es 25.000 hectáreas a fin de año. O sea que hay un loable esfuerzo de trabajo de la de Grandro y de la policía en general. Porque aquí se cuenta toda la policía. Entonces, vamos a continuar con mucho éfasis esto. Y ya tiene directivas la Policía Nacional, con su comando que ha dispuesto en mi presencia, para que se continúe la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y darle duramente donde les duele. No se olvide que en el año 2012 también tuvimos una intervención de lados activos en ICA, que dolió fuerte la organización criminal que estamos hablando. Entonces, le dio el lecayo del pie, cuando se encantaron grifos, empresas, dinero y otros. Entonces, por ahí va la cosa. La dinámica del narcotráfico ha cambiado también en los últimos años. Nuestra cocaína no termina por lo general en Estados Unidos, terminaba pues en Europa, pero se ha abierto toda una beta ICON vía Bolivia. Y por supuesto Brasil, que es un consumidor gigantesco, que antes probablemente no lo era. ¿Cómo ha cambiado esta dinámica, este destino del narcotráfico? Tenemos sobre eso además el componente del proceso de paz en Colombia, que ha dejado pues a remanentes también de la FARC, este drama que se vivió hace no mucho en Ecuador, con los periodistas asesinados. También lo vimos. ¿Cómo afecta todo este contexto a la criminalidad del narcotráfico en el Perú? Miren, la droga la sacan del Perú por vía aérea, vía marítima o por tierra. La intervención que tuvimos, por ejemplo, en la parte norte del país, con 1.150 kilos, que fue hace poco en un fondo, provenía justamente de la zona que estamos hablando, del Braille. Este desplazamiento ha sido por tierra. Cuando hablamos de vía aérea, de avionetas que ingresan al espacio peruano, y como el Perú todavía no puede de alguna forma derribarlas, y que estamos en tratativas para ello, ¿cierto? Bueno, para eso la Dilandro ha destruido hace poco 34 pistas clandestinas de desaterrizaje. Muy bien. Y en el tema marítimo también. Tenemos trabajos donde se incautan, se decomisan, alijos de droga, que salen por el lado norte del país, en cualquier playa. Y ha habido, pues, hay buenas intervenciones que hay que alabar, en este caso, a la Policía Nacional. Un paréntesis ahí. El tema de las avionetas. Fue el famoso caso, pues, de los tucanos, ¿no? De hace varios años que, digamos, hizo que Estados Unidos cancelara todo ese tipo de asistencia en esas operaciones. Se supone que ya la legislación había avanzado. ¿Qué es lo que está faltando ahora? Porque, bueno, después de varios años sin tráfico aéreo, interno, ahora lo que se ve es que, efectivamente, como usted dice, 34 pistas es una cifra importante, ¿no? Mire, a nivel de, de niveles, perdón, de gobierno, se está trabajando, inclusive había reuniones con la Embajada Americana, para tratar de destrabar este tema. Porque si bien es cierto, en el pasado hubo un desrevimiento de una aeronave con civiles, que ha pasado buena cantidad de años, creo que el no hacerlo, en estas circunstancias que sabemos que sacan ingente cantidad de droga hacia Brasil y Bolivia, creo que es fundamental aplicar la ley que estamos hablando, en concilio, con el derecho internacional, pero sobre todo con los países amigos que están colaborando justamente en esta lucha antidroga, si es necesario, pues, escucharlo. Y, por supuesto, salir bien en concilio, como voy a repetir, con ellos, para que no haya ningún problema. Y también con los protocolos adecuados, que los tenemos, y los recaudos convenientes. Y de eso creo que la Fuerza Armada está liderando justamente estas negociaciones, estas tratativas, para lograr eso que todos queremos. Esta duplicidad de la Fuerza Armada, la policía, ¿no? En otros casos se han visto buenos resultados cuando la policía, pues el caso del Monzón, ¿no? Y demás cuando la policía ha estado al frente de este combate. Hay quienes critican que la Fuerza Armada no debería ser la que dirigen. Lo que pasa en el Braem es que llevamos varios años, millones y millones de presupuesto, y, digamos, los resultados, pues, hasta ahora no son los que deberían ser. A finales del gobierno de Humala se le iba a trasladar, se suponía la policía ya la responsabilidad, pero entiendo yo, sin recursos. Entonces esto revirtió otra vez, no se llega a dar. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo debería llevarse a cabo la lucha antidrogas en el Braem? Esencialmente con el 105% de inteligencia. La inteligencia tiene sus frutos a corto, mediano y largo plazo. Las operaciones constituyen aproximadamente un 10% de todo el trabajo. Entonces, ese es el camino. Hay buenos trabajos en ejecución. Se está privilegiando la inteligencia especial operativa. Existen equipos integrados entre la Fuerza Armada y policía. Las patrullas salen integradas, justamente para el caso de interacción de drogas, poder accionar adecuadamente. Entonces, sí, hay un trabajo en equipo e integrado. Sin embargo, estos hechos, como lo ocurrió recientemente, nos llevan a evaluar los planes. Y, bueno, seguramente que deben salir unas buenas recomendaciones para modificarlos y lograr neutralizar la actividad violenta de este caso del Sendedor Luminoso, autodenominado, militarizado Partido Comunista. Antes de ir a la pausa, ¿hay corrupción en la lucha antidrogas en la policía? Definitivamente hay. ¿La tienen ubicada? No se puede descartar corrupción, porque es uno de los problemas principales del país. Por eso que el gobierno ha tomado en serio las cosas, también una lucha frontal con la corrupción. Pero esto tiene que ser, evidentemente, probado y tomar también medidas preventivas, porque los efectivos no pueden estar mucho tiempo en un lugar. Hay que rotarlos. Hay que rotarlos. No puede estar más de tres años, qué sé yo, en un lugar, porque lo estamos exponiendo eso. Entonces, el comando de la Policía Nacional viene adoptando las medidas adecuadas, haciendo las evaluaciones correspondientes para que esto no ocurra. Sin embargo, sí, existe siempre un riesgo, porque esta gente no duda en absoluto en tratar de incorporar a varios actores que tienen que ver con los operadores de justicia, para comenzar, y segundo, también con autoridades hasta locales, como hemos visto anteriormente, inclusive en Lima, sur de Lima, que hasta había cancha de fulbito. Entonces, ellos tratan de incorporar a cuanto más puedan para cubrirse y lograr salir tranquilos de sus problemas que pueden ser legales. Entonces, ministro, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar, por supuesto, con otro tema de gran preocupación, como es la lucha contra la violencia contra la mujer, donde la policía juega un papel también central, fundamental, a propósito de un caso que ha indignado también esta semana al país, y por supuesto de las prioridades de su gestión. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Amayuya, no se muevan. Amigos, gracias por estar con nosotros en Amayuya. Estamos con el ministro del Interior, Mauro Medina. Ministro, el caso de la terramosa violada por dos compañeros, entre comillas, de trabajo, de ella un chofer, un cobrador, me parece, un personal que trabaja en el bus, ha indignado especialmente porque, bueno, en realidad la fiscal, después de la investigación de la policía, la fiscal ha liberado a estas personas por una excusa de decir que la mujer o la víctima se despierta, no en Lima, sino en Nazca. Entonces, esto correspondía a la jurisdicción de Nazca. Bueno, la fiscalía ha iniciado una investigación, pero tiene la ciudadanía rascándose la cabeza y diciendo, bueno, así es que se opera, y por supuesto la policía paga finalmente por esta situación, porque la percepción ciudadana también golpea finalmente a la fuerza policial al respecto, que si la policía no tiene la sensibilidad del caso para trabajar situaciones como estas. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Este caso creería usted es una decepción? ¿Es la regla? ¿La policía está sensibilizada? ¿Está preparada para investigar estos casos? ¿Cómo es la relación con la fiscalía usualmente? Voy a comenzar con, en primer lugar, con el comunicado que ha hecho nuestro fiscal de la Nación, el doctor Sánchez, que está disponiendo la investigación respectiva para este caso específico. Entonces, partamos por ahí. Segundo, que la policía tiene muy buenas relaciones con la fiscalía, con el Poder Judicial. Particularmente cuando hace dos meses me hice el cargo, fuimos a visitar al fiscal de la Nación, al presidente del Poder Judicial y a otras autoridades que tienen que ver con el cumplimiento de la función. ¿Y esto por qué? Porque debemos trabajar en forma cooperativa, en equipo, porque esa línea de base tiene que continuar hasta que termine en un centro penitenciario la persona que cometió un delito, salvo que, bueno, con apego a la ley no le corresponda. Pero es un trabajo que a todos nos cuesta. Cuesta recursos, tiempo, paciencia y evidentemente que si no sale así, desmotiva. Y efectivamente afecta a la población porque es un tema muy sensible o se indigna. Entonces, aquí hay que resaltar, en primer lugar, que la reacción de nuestro fiscal de la Nación, que ha tomado las medidas adecuadas. Segundo, que lo que estoy diciendo, que hay buenas relaciones. Conocemos infinidad de jueces y fiscales que cumplen su trabajo bien o raramente, honestamente, sin ningún problema, y profesionalmente sobre todo. Y los megaoperativos son producto de eso. El fiscal Chávez-Cotrina lo vemos usualmente. De esa, bueno, es coordinador de fiscales. Y hay otros más, hay otros más, el doctor Vega, Miguel Vega, etc. Gente formidable. Eso entonces, tenemos que tomar esto como un caso singular. Que se han juntado varios casos, bueno, puede ser. Pero yo lo tomo así, como un hecho singular, porque no creo que existan peruanos, en su mayoría, que puedan pensar lo contrario. La gran mayoría de peruanos es muy sensible a la agresión o violación o feminicidio. Una mujer o contra un niño o una niña adolescente. O sea que es un tema muy sensible y hay que rescatar algo importante. Estamos viendo una reacción diferente de la sociedad. Ahora acuden a apretar su denuncia. Antes no, se habían callado, se quedaban en consentimiento del agresor y todo lo demás. No, ahora acuden. Y eso ha incrementado las denuncias. Es un buen signo, es la cifra escondida. Ha incrementado las denuncias que lleva a pensar que estamos cambiando. La sociedad entera es la que tenemos que cambiar. Cambiar de mentalidad para abordar estos temas. ¿Y cómo se va a cambiar la mentalidad en este caso de la policía? No insistamos en este caso puntual, pero se ve usualmente quejas de víctimas que dicen, bueno, el policía me disuadió o me dijo qué habré hecho yo. Pero, en fin, los casos que usualmente vemos, sabemos que se está haciendo el tema del centro mujer en muchas de las comisarías, pero claro, ese no es el caso usual. ¿Cómo se está cambiando al policía? ¿Cuál es su intención? ¿Cómo se está capacitando a los policías para poder tratar con la sensibilidad del... Tenemos algunas variables. Una de ellas necesariamente pasa por la capacitación, ¿no? En fortalecer sus capacidades. El 17 de mayo, yo acudí a la comisaría Fosugarte, donde se inició la capacitación en este tema específico a las comisarías de Lima, que son 143. Muy bien. Y de algunas también de Fuera de Lima, que aún no se ha acabado, está en ejecución, está en proceso. Es fundamental la capacitación del policía para que, en primer lugar, aborde a la víctima con el trato adecuado y no la revictimice, que ese es un gran problema también. Y lo otro es la capacidad de gestión en la línea de base que hablamos para poner a disposición del fiscal a los detenidos, porque el fiscal interviene desde el momento mismo que está en la comisaría. Intervienen las diligencias, las manifestaciones, declaraciones y otros. Entonces, el fiscal luego procede a hacer su informe al juez que finalmente decide qué medida adoptar. Entonces, capacitación por un lado, pero por otro también se han dado disposiciones. El mismo presidente de la República, un pronunciamiento público lo ha dicho, lo ha hecho. El atender las 24 horas del día. La comisaría atiende 24 horas del día, 7 horas de la semana y todo el año. Sin embargo, en este tipo de casos tenemos que ser exquisitos en atenderlos y tramitarlos, porque es un tema especial que tiene que ver con el cambio de mentalidad que queremos en la sociedad. Que pueden haber, por ejemplo, policías que pueden ser inteligentes, quizás, pero al igual que los fiscales, es lo singular. Entonces, tenemos que trabajar para que esos casos sean los menores y desaparezcan del ámbito policial, fiscal y judicial. Y todos tenemos que estar comprometidos en ese tema. En este caso, entiendo yo, si bien la policía cumplió con tomar las testimoniales y, en fin, llegaron al punto de que estas personas reconocieron haber mantenido relaciones sexuales, según ellos, pues, bajo consentimiento. Lo que dice la víctima es que ella fue drogada, dopada, que hubo consumo de alcohol, pero que ella fue drogada, dopada, y que, bueno, se despertó prácticamente, pues, ya violentada. Ahora, ¿por qué no se le hizo examen toxicológico a los agresores? Bueno, yo he conversado el día de hoy en la mañana con el jefe de Pingree. Indicó que sí la han tomado. Sí, se le hizo toxicológico. Reconocimiento médico legal, examen psicológico y el ectoscópico. Ajá. O sea, según el jefe de Pingree, dice que sí se le tomó el examen. O sea, habría que precisar la trazabilidad de esto, ¿no? Pero sí. Sí, pero fundamentalmente yo pienso que ese tipo de casos, trasladarlo a NASCAD, habiendo un artículo 21 y 22 del Código Penal que indica que cuando ocurre un hecho, cuando un vehículo está en tránsito, bueno, la primera parada, o bueno, en todo caso al final, si la muchacha ha sido drogada, bueno, correspondía a la parte, al final del recorrido, colocar la denuncia en la comisaría y bueno, el trámite que ya todos conocemos, pero razonando adecuadamente, pienso que todos debemos poner nuestra parte para darle las amplias facilidades a las víctimas para cambiar justamente el chip, cambiar esta mentalidad. O sea, si hay facilidades en las denuncias, no se burlan de mí, no me revictimizan, pues el camino ya está atrasado. Y podemos combatir los rasgos de machismo porque justamente estas denuncias, ¿qué cosa motiva? La reacción del hombre que puede ser muy posesivo y que le coloca una denuncia y reacciona con violencia, llegando inclusive al feminicidio. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Barrio Seguro, cambiando de tema. Usted ha redoblado la expectativa con Barrio Seguro, pero es un programa que, digamos, ya tiene casi, me parece, un par de años ya. ¿Cuáles son los resultados y a dónde se debe llegar con Barrio Seguro? Bien. Barrio Seguro es una estrategia multisectorial que atendiendo a los datos que nos da, de su bate de datos y agradezco también al INPE, porque estamos todos inmersos, policía, fiscales, jueces, el INPE, nos da la información de la procedencia de los internos, o sea, dónde vive, cuál es la zona de donde sale. Así mismo también la tasa de homicidios, la tasa de victimización, y eso nos hace escoger un lugar donde se debe establecer este Barrio Seguro con intervención de las demás entidades públicas, con su propio presupuesto, para modificar la realidad desde el punto de vista de prevención social. Prevención social, mejorar los espacios públicos, que tengan Cancha y Fulvito, Luz, otros, inclusive participar en Ministerio de Trabajo, qué sé yo, porque en una familia donde todos están proclives a delitos, por lo menos que uno trabaje puede llevar a los demás a imitarlo en ese camino. Entonces, ese es Barrio Seguro. La estrategia policial, vecindario seguro, es diferente. Es policial para comenzar, y tiene que ver un trabajo de campo. Se trata de lo que es conocido en otros países como el cuadrante, de sectorizar el patrullaje, que es a pie, moto, vehículo y otros, necesariamente con radio, y con una central de videovigilancia, y también de central de comando y comunicaciones, para obtener cuatro cosas. Primero, mejorar la presencia de las fuerzas de seguridad. Segundo, la respuesta rápida a los requerimientos. Está más cerca, más cerca del lugar de los hechos. Tercero, el contacto ciudadano, que lo conozcan al policía, que haya un emparentamiento, una dinámica ahí, y también se genera la empatía que puede haber entre el policía y los vecinos. Y por último, la rendición de cuentas, que si los vecinos colaboran con información, ésta sea atendida, y después él conozca que ha habido una respuesta policial e incrementa la confianza de su policía y reduce la sensación que puede haber en contra de la seguridad. Entonces, todo eso debe llevar al fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Esto, si tenemos la entrega de las 994 motocicletas, tenemos 4.000 radios que están ahorita en aduanas que hay que desabonar y distribuirlas. 4.000 más que están llegando. La compra de 248 motos más, porque el proceso sí lo permite, sin mucho trámite, porque el 25% se puede comprar directamente. Así mismo también, el C4, que es una nueva central, que va a incorporar el 105, en un terreno que va a ser adjudicado por el Ministerio de Defensa, a quien agradezco, en la zona sur de la base de Las Palmas, a fin de que esté junto con INDECI y puedan ver el tema de desastres, a nivel nacional que muy bien lo hace INDECI, y al costado, pues la central de emergencia que nosotros tenemos, que va a comandar la respuesta de la policía en toda la ciudad. A eso le agregamos la participación activa de las municipalidades con todos sus recursos, personal, de vehículos, de videovigilancia, y hay que destacar que en Trujillo, hace pocos días, he inaugurado la central de monitoreo de la municipalidad, juntamente con la central 105. Eso se va a reproducir en otras partes del país. Eso se debe reproducir. Es un gran ejemplo del alcalde de Trujillo que ha permitido que estén juntos. No como lo hacemos aquí con un policía que acompaña, que es muy bueno eso. Si no, se trata ya de trabajar juntos y eso permite utilizar esos recursos en el tema de prevención. En el campo de investigación, necesitamos más detectives, más efectivos. Se están dando 50 efectivos que ha dispuesto el director en estos momentos. también capacitarlos y fortalecer sus capacidades pronto, porque un detective no se forma en pocos días, sino justamente en varios meses. Asimismo también el tema con las fiscalías, porque tenemos fiscales para el crimen organizado, tenemos fiscales para de cosas comunes, pero no tenemos fiscales para bandas criminales, y es ahí donde estamos tratando justamente, y es el fiscal justamente Miguel Vega, que es el fuelle, para lograr que esto se lleve a cabo. Entonces, eso, más inteligencia, que tiene un curso ahorita de 800 agentes, de los cuales vamos a fortalecer la dirección de inteligencia y también las similares en todo el país, creo que puede haber, incluyendo de ahí van a pasar una cantidad importante directamente al del Cote, que se le está otorgando en estos momentos. Vamos a fortalecerla con 50 agentes de inteligencia jóvenes y también para que los formen, pero también con 50 efectivos más que tenemos en Lima. Entonces, ahí tenemos que apuntar y bueno, y darle duro a la delincuencia. Muy bien, ministro, muchas gracias. Muchas noticias las que nos ha traído esta noche, estaremos pues haciendo un seguimiento de todas ellas y además esperando pues lo que será el informe este de investigación de esta tragedia en Huacabélica. Gracias, ministro. Muchas gracias. Por acompañarnos esta noche, ministro del Interior, Mauro Medina. Suerte en su gestión, porque finalmente su suerte y sus buenos resultados serán los que beneficiarán al país. Tenemos que responder a ellos, a la población. Muchas gracias. Gracias, ministro del Interior. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la especialista Rosario Sassieta precisamente para apuntalar un poco más este tema que tanto ha indignado a la población con respecto a violencia contra la mujer. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!